El pueblo no es rencoroso, mas tiene buena memoria Que triste es que mi país con sangre escriba su historia Por unas mentes perversas que ambicionaron la gloria Primero en Guadalajara a un cardenal lo mataron Balas de un cuerno certero el cuerpo le destrozaron Y después para engañarnos un cuento nos inventaron Después siguió un candidato que para morir fue electo Que el ser y el crimen perfecto algunos lo imaginaron Pero fue tanta tormenta que hasta los pinos temblaron En la calle de la fragua a un guerrero se mataron Por sus lazos con la corte el cuñado le llamaron Otra vez en doble fuego hasta en los pinos lloraron México lindo y querido tesoro de mucha gente En chapas un comandante ha organizado su gente Y en guerrero demostraron también hay hombres valientes No hay fecha que no se cumpla Ni poder que no se acabe Como el rey salió corriendo Dejo un hermano olvidado En su sexenio tres muertes Le mancharon el reinado ¡Suscríbete al canal!